¡Ey! ¿Pero qué onda, raza? Bienvenidos a un nuevo video de Bangor. Muchachos, la mejor clase de la MG42 en Call of Duty Bangor. Sí, como siempre te lo digo, en multijugador, en Warzone, ya en los próximos días, pues haremos. Así que, créeme, mi hermano, vamos a romper con estas clases y yo te las voy a dar. Así que, por favor, suscríbete si tú eres nuevo por aquí, activa la campanita, por favor, chécate allá abajo. Porque dicen que también hay un bug en la cual te desuscribe, así que, por favor, anda a checar, no te cuesta nada, ¿sí? Por favor, baja un poquito y mírate si estás suscrito y estás activado la campanita, porque ya te digo, se vienen videazos. ¡Ojo con eso! Bueno, ya vamos al grano directamente y no te voy a mostrar gameplay y yo solamente lo que te voy a mostrar eso es la clase directamente. Ya te digo, multijugador, aburre un poco si yo te muestro gameplay y no es necesario, solamente usa la clase y créeme, me lo vas a agradecer después. Bueno, ahora sí, empecemos, vamos a ir a armas, vamos a ir a armamento y aquí la tengo, la MG42. Ahí está la clase, tómale captura, para mí es la mejor, es una muy buena metrador ligera que parece rifle de asalto. ¡Oh! Silenciador Mercury como primer accesorio, sí, ya lo sabemos para qué sirve, sí. Primer cañón, para mí ya te digo, es el mejor, dice mayor precisión y facilidad de manejo, reduce el balanceo y la mira del arma. Te vuelve un poco pesado, pero te digo, un poco, y aparte este cañón le va a controlar el retroceso 100%, la MG42 no se te va a mover. Segundo cañón, dice la velocidad de balas, precisión, mayor precisión y facilidad de manejo, pero ya te digo, este te quita mucha cosa, te quita hasta cadencia y no me gusta eso, ¿ok? Tercer cañón, controla el retroceso y precisión, reduce el balanceo y todo eso, pero te quita mucha movilidad, mucha movilidad te va a quitar, ¿ok? Es casi el mismo que el primero, pero ya te digo, el primero no te quita casi nada, el tercero sí te va a quitar bastante velocidad. Ahora, y el último te da cadencia de disparo, no es la gran cosa, no necesita mucho este arma. Mira, porque es gratis, ¿ok? Cualquiera mira tú puedes ponerle sin ningún problema. Ahora, pasemos a lo que es a la culat y le vamos a poner este de aquí. Sí, puedes poner también la culat eliminada, pero yo no le puse la verdad porque, o sea, yo también quiero controlar un poco el retroceso, ¿no? Así que le pongo velocidad al apuntar, caminando, que ojo, esta de aquí es indispensable para las ametralladas ligeras, porque acuérdate que tú estás corriendo y tienes que ir, apuntan lento las armas cuando terminas la animación de correr. Así que esto la va a ayudar y como es una ametrallada ligera, ayuda aún más. Empuñadura, la del carver, ya ustedes lo saben, es la mejor, ¿ok? Control retroceso y precisión al disparaje de la cara, que eso no se necesita, más bien es por el control del retroceso, ¿ok? Ahora, cañón, no, perdón, tambor. Tú me vas a decir que es normal que un cargador de 120 proyectiles te va a dar cadencia, te va a dar control del retroceso, te va a dar velocidad de movimiento, te va a dar velocidad de apuntar con la mira. No me friegues, es el mejor cargador que puede existir. Así que ponle 125 proyectiles, mi hermano. Así que ya te lo digo, úsalo, ¿ok? Es el mejor. Ahora, el de acá es como que, siento bien, es el mismo, pero la verdad no te da lo mismo, ¿ok? El de abajo te da daño, la cual te va a hacer que el arma se vaya a tomar por saco. Punta hueca, ya ustedes lo saben para qué es, ponle, ¿ok? Empuñadura de tela para tener más velocidad, tanto la punta con la mira y todo eso, ya. Empuñadura segura. Precisión y retroceso durante uso interrumpido y totalmente cargado, que no se te olvide. Así, la empuñadura segura, por cierto, pero los que no lo saben, pues cuando tú das un full auto continuo, el arma se te va a controlar aún mucho mejor. Así que la empuñadura segura sirve y bastante. Te lo digo yo que lo he probado bastante y lo pongo casi en la mayoría de mis clases. Muchachos, espero les haya gustado, ya te digo, MG42 me ha encantado como me ha traído la ligera. Parece un rifle de asalto que ya te digo, no está nada mal, mata súper que rico. Y ya, pruébalo, mejoralo, porque si viene para Warzone y ahí créeme que va a pegar duro también. Muchachos, espero les haya gustado y servido el video. Bendiciones para todos, tomen mucha agua, no lo olviden y adiós. ¡Gracias!